¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa! Un compendio de las noticias más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones de toda índole. En horas de la mañana, el liderazgo político de la República Dominicana visitó la funeraria Blandino de Abraham Lincoln a darle sus condolencias al presidente Leónel Fernández por la muerte de su madre Yolanda Reina. Entre ellos estuvo el presidente de la República Luis Abinader, el expresidente de la República Danilo Medina y el ex candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Yolanda González. El liderazgo político nacional se volcó a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln en solidaridad con el expresidente de la República, Leónel Fernández, a propósito del fallecimiento de su madre, Doña Yolanda Reina. Al velatorio acudió el presidente de la República, Luisa Binader, quien consideró que Doña Yolanda Reina fue una madre dedicada que, como otras madres solteras, se fue al extranjero para cumplir fielmente su rol de madre. Doña Yolanda fue un ejemplo de madre, una persona que durante todos los años que el presidente estuvo también en el gobierno siempre tuvo una actitud como madre, sin querer distinguirse en nada, pero además fue un ejemplo de esa madre dedicada se fue fuera del país para poder atender a sus hijos como madre soltera, así como lo hacen también cientos de miles de madres dominicanas que son ejemplos. Aunque de manera discreta, el expresidente de la República, Danilo Medina, se presentó a la funeraria así lo demuestran fotografías y videos de aficionados que captaron el momento en que le dio el pésame a su adversario político pues la prensa no pudo tomar las imágenes porque Medina ingresó a la funeraria por la puerta trasera. Gonzalo Castillo, Aver Martínez y otros dirigentes peledeístas también dejaron de lado las diferencias políticas y se solidarizaron con el expresidente de su partido. Estaba precisamente mostrando mi solidaridad con el presidente Fernández y les pido que esta vez no emitir ninguna declaración porque estoy en un funeral dando un pésame. Desde las 9 de la mañana la familia Fernández Reina recibió los saludos de empresarios, comunicadores, legisladores, ministros, exfuncionarios, religiosos, jueces, abogados, dirigentes políticos y ciudadanos que conocen al exmandatario. A las 3 de la tarde los presentes en el velatorio participaron de una misa de cuerpo presente para luego partir al cementerio Cristo Redentor donde la madre de Fernández recibió cristiana sepultura. Gracias, Jonan. Extraño ciertamente el hecho de que el presidente Danilo Medina haya decidido entrar por detrás y no lo hiciera de frente como lo hicieron casi todos. Pero lo importante, lo importante es que fue y acudió y mostró su solidaridad. Es demostración de madurez política que los dirigentes políticos independientemente de sus diferencias que al final del camino son políticas, pues muestren ese nivel de solidaridad y de humanidad en momentos como este. Al final del camino, aunque ellos mismos con sus luchas intestinas provocaron la salida del partido de la liberación dominicana, al final del camino, pues son compañeros que tenían 30, 40, 50 años en la lucha política juntos, son hermanos. Es una pena que hayan tenido ese tipo de diferencia, pero ahí se demuestra que siguen teniendo un corazón, que siguen teniendo humanidad y que son capaces de dejar de lado los temas políticos cuando ocurre un hecho tan lamentable como es el fallecimiento de una madre. Lo mismo que hizo Leonel Fernández cuando falleció el padre de Danilo Medina. Dejó sus diferencias a un lado y fue a la funeraria precisamente a visitar y a darle las condolencias a Danilo Medina. Las autoridades sanitarias aseguraron que la variable delta del coronavirus no está en el país, no está circulando en el país, pero hay otra variable. Veamos una historia de nuestro compañero Nino Germán. La variante delta, una de las más agresivas del COVID, sigue en varios países del área, pero no ha llegado al territorio dominicano según las autoridades de salud, aunque sí están las otras de gran preocupación como Gamma de Brasil y Alfa del Reino Unido. La clave de esto es seguir vacunándose para nosotros poder ir frenando cualquier otra variante que pueda venir y circular, como está ocurriendo en todos los países del mundo. Hasta ahora, nuestras medidas sanitarias, el trabajo intenso muy bien señalado por los médicos, o sea, nosotros tenemos una letalidad de 1.16, y es el trabajo intenso de nuestros médicos que están haciendo grandes esfuerzos en los pacientes cuando están en terapia intensiva y en el caso de la hospitalización. El ministro Daniel Rivera, junto a gran parte de los miembros del Gabinete de Salud, dijo que en República Dominicana hay una reducción de contagios y de internamientos, sin embargo, se prepara para un posible rebrote. La ocupación hospitalaria ha disminuido y tanto la población, no el colegio médico, sino que tanto la población, también muchos sectores han dicho que es el momento de flexibilizar un solo detalle, que es la circulación. Todas las medidas restrictivas se van a seguir tomando. Las autoridades sanitarias dijeron que a partir de la próxima semana, el país tendrá los equipos e insumos para realizar más de un millón de pruebas entre PCR y antígenos para tener resultados en menos de 24 horas de las distintas variantes. Gracias a Nino Germán. El director de epidemiología de la Altagracia advirtió que aunque esa provincia llegue al 70% de los vacunados, no puede abrir en un 100% la provincia y que se deben de mantener los protocolos para evitar un rebrote del COVID. Veamos una historia de Jennifer Peña. La provincia de la Altagracia, en el este de la República Dominicana, podría ser la primera demarcación en eliminar el toque de queda debido a la gran cantidad de pobladores vacunados contra el COVID. Sin embargo, Samuel Cueto, director de epidemiología de la provincia, pide no tomar la situación a la ligera. Hay instituciones especialmente en el área de la diversión y demás que tradicionalmente aglomeran un gran número de personas que tienen que necesariamente tener algún tipo de restricciones. No podemos proveer una libertad total, todavía estamos en medio de la pandemia, estamos en el periodo pandémico, ni siquiera hemos alcanzado el periodo interpandémico y el riesgo sigue latente. El hecho de que alcancemos este nivel de vacunación no nos debe llevar a confiarnos necesariamente porque eso pudiera producir un retroceso que no deseamos. El director de epidemiología de la provincia de la Altagracia dijo que las autoridades están en conversaciones con distintas agrupaciones para que se mantengan los protocolos. Necesariamente deberán contar con un protocolo y una supervisión, porque si no se cuenta con un organismo rector que vigile, que el protocolo no se quede simplemente en el papel, entonces podemos correr el riesgo de tener un retroceso y eso sería algo muy negativo. El pasado sábado el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que la Altagracia se convirtió en la primera provincia en lograr el 70% de las personas inmunizadas con dos dosis de vacunas anti-COVID. Gracias a Jennifer Peña. Miren, diferente a lo que está pasando en Higüey, que prácticamente el 70% ya está vacunado, lo que implica inmunidad de rebaño y según los estudios científicos, cuando se vacuna el 70% y se determina que hay inmunidad de rebaño, como han indicado los científicos de la salud, entonces se puede abrir la demarcación, la provincia, el país. Sin embargo, en San Juan de la Maguana está pasando exactamente lo contrario. Sigue en alza la incidencia, la positividad de COVID y se convierte en la provincia número 6 en incidencia de COVID. Eso evidentemente preocupa al sector médico. Veamos. La doctora Belkis Lorenzo expuso que es de mucha necesidad la contratación de especialistas, porque aún San Juan no se acerca al 70% de personas vacunadas contra la enfermedad. Organismos que trabajan con personas contagiadas de VIH, SIDA, denunciaron que las autoridades no están suministrando los medicamentos a los afectados. Indican que con escasez de antirretrovirales se agravará la situación de salud de muchos contagiados por la enfermedad. Están jugando con la vida de las personas que viven con VIH, porque no están erogando los fondos a tiempo. Nuestro llamado va directamente al presidente de la república, a la vicepresidenta, al ministro de la presidencia, a contraloría y a tesorería, para que se reúnan con las autoridades correspondientes y le puedan explicar la importancia de que ese dinero sea erogado en el presupuesto nacional el primer trimestre del año, hacia las instancias que hacen las compras. Nosotros nos unimos en el día de hoy al llamado de Redovi para que el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, garantice el acceso y disponibilidad de medicamentos antirretrovirales e insumos necesarios a todas las personas que viven con VIH. El Estado es responsable de brindar a las personas que viven con VIH condiciones necesarias para que puedan hacer uso de su derecho a la protección de la salud, como lo establece la ley 42-01. Los que trabajan con personas contagiadas de VIH esperan que las autoridades sanitarias resuelvan el problema antes de que alguna persona muera por falta de los medicamentos. Esa es una queja que se ha hecho en varias ocasiones. Si es que aparentemente como el gobierno se ha concentrado en enfrentar el COVID-19 debido a las consecuencias que ha causado no solamente a nivel nacional sino internacional de una pandemia con una cantidad impresionante de contagiados y de fallecidos y también en la República Dominicana hay una cantidad importante de contagiados y fallecidos y especialmente porque ha creado una crisis económica a nivel mundial y a nivel nacional el gobierno se ha concentrado en el COVID-19. Sin embargo, no debe de olvidar las otras enfermedades como es el caso del VIH-Sida que también mata. Que también mata. Incluso todavía no hay un medicamento que quite definitivamente el VIH-Sida. Lo controla. Sin embargo, ya en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, se ha encontrado la vacuna al coronavirus. Vamos ahora con las noticias internacionales. Lo controla. Iniciamos en Colombia donde una misión de cuatro funcionarios de la Cancillería colombiana viajará el domingo para dar asistencia a los ex militares detenidos en Haití por su presunta participación en el asesinato del presidente Chopin Moïse. Durante la misión de tres días, Cancillería verificará las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos en ese país y también adelantará gestiones para repatriar los cuerpos de tres miembros del grupo que fallecieron durante el magnicidio. Pasamos a Haití donde las autoridades han informado la detención de al menos 26 sospechosos como parte de la investigación del asesinato de Moïse, incluyendo a 18 ex soldados colombianos y a tres policías haitianos. Al menos siete policías de alto rango han sido colocados en confinamiento solitario sin que se les haya detenido formalmente, indicó el jefe de la policía, León Charly. En Cuba, el Ministerio de Salud Pública informó este jueves que se mantiene un alto índice de transmisión en el país al ser detectados 7.745 nuevos casos de COVID-19 y 65 fallecidos debido a la pandemia. Están hospitalizadas 35.649 personas, de ellas 35.327 están clínicamente estables. Son atendidas en terapia intensiva 323.192 en estado grave y 130 en condición crítica, precisó el director nacional de epidemiología Francisco Durán en conferencia de prensa televisada. En Ecuador, las autoridades confirmaron hoy que retomaron el control de dos centros de privación de libertad donde se registraron motines derivados en 18 muertes y decenas de heridos. Según indicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, los disturbios se registraron en las cárceles Guayas 1 y Cotopaxid 1. Pasamos a Chile, donde numerosos municipios anunciaron la suspensión, al menos por hoy, de la vacunación contra la COVID-19 debido a la reducción de la disponibilidad de dosis, en especial de la Pfizer-BioNTech. La situación resulta llamativa por ser Chile uno de los países que cuenta con mayor disponibilidad de vacunas, según han informado las autoridades, y llevar adelante una exitosa campaña masiva de inmunización. En tanto, en México, en un repunte de la pandemia de COVID-19, pero aún con el nivel mayor de riesgo marcado por el rojo del semáforo epidemiológico, mantendrá abierta su economía, insistió hoy el gobierno. Tanto la Secretaría de Salud como la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheva, confirmaron que no se volverá a cerrar nada y las clases presenciales se reanudarán en agosto, como se había planeado. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en esa capital, Armando Zuniga, advirtió que un nuevo cierre de empresas o comercios sería catastrófico. Los costarricenses se mantienen hoy expectantes ante la posibilidad de otra fuerte réplica del sismo de magnitud 6,8 que estremeció ese país por cerca de un minuto. El mencionado movimiento telúrico sacudió a Costa Rica, pese a que el epicentro del evento natural fue localizado a 45 kilómetros al sur, en el mar de Punta Aburica, en Panamá, muy cerca de la frontera con Costa Rica. El resumen de noticias deportivas con la bella Aimee Rivas. Bueno, señores, y noticia calentica, porque los Tampa Bay adquieren al dominicano Nelson Cruz desde Minnesota. Esto y mucho más después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!